La ley 4769, que es una ley de aportes en la provincia de Río Negro, que hoy una entidad deportiva con personería jurídica al día, lo que hace es inscribirse en los registros deportivos de la Secretaría de Deporte, a partir de ahí puede presentar un proyecto deportivo y pedir un financiamiento, y ahí estaremos nosotros evaluando ese proyecto, viendo si le podemos dar el financiamiento, pero en definitiva es una nueva ley que tenemos en la provincia, este es un gran pedido de nuestro señor gobernador Alberto Beretinié, que el año pasado activó a través de la legislatura que las entidades deportivas puedan tener aporte durante todo el año para sus proyectos deportivos. Para las instituciones que quieran acceder a esos fondos de la ley 4769, ¿de qué manera tienen que articular el pedido? Siempre es importante tener en cuenta el trabajo que hacen las direcciones municipales. Igual el sábado estuvimos en Campo Grande, hicimos una reunión con todas las entidades de Alto Valle Oeste, y ahí estuvieron algunas entidades de aquí, como la Unión Deportiva Catriel, la entidad que aglutina la parte de automovilismo, estuvieron presentes y observando, y recibieron la documentación que está dividida en dos partes. Una es cómo inscribirse como entidad deportiva, a partir de ahí te dan un número, en la provincia de Río Negro, como entidad deportiva, y luego cómo se gesta un proyecto deportivo para pedir financiamiento, y eso es lo que queremos. Las federaciones lo que tratamos es de que la asistencia que pidan sea para material deportivo, para implementos deportivos que necesiten para su federación, para las competencias que armen, y que tenga que ver también con la indumentaria deportiva. No es para micros y no es para personal, profesores, para pagar sueldo. Esto tiene que ver con llegar directamente al que más necesita y a los programas que tienen cada una de las entidades.